De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudía el jibre a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero setar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto Vene 12 minВadín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto van en general El chico no puedo llegar a votar, se me sale la tabla pero De alto cero voy para Marcané, llego a puesto ile De alto cero voy para Marcané, llego a puesto Harold ah Defense El chico no puedo dranar, se me sale la tablar De alto cero voy para Mayarín Saltillo está el trip gone de mi De alto cero voy para Macané, llevo a puerto voy para Mayadil De alto cero voy para Macané, llevo a puerto voy para Mayadil De alto cero voy para Macané, llevo a puerto voy para Mayadil